El presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Fena Trado, entrevistado por CDN en Atomayor, durante un encuentro con camioneros en la provincia, reiteró su llamado para que el precio de los combustibles sea transparente. Jonathan Caraballo nos cuenta. El presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Ricardo de los Santos, pidió que haya transparencia en el precio de los combustibles en el país. El pueblo dominicano sabe que nosotros con el tema de los combustibles hemos sido coherentes. Siempre hemos planteado que se establezcan y que se dejan conocer las informaciones para establecer los precios de los carburos. Porque pedimos transparencia, nosotros nunca hemos pedido que tan alto o tan bajito, ahora justificame porque esto me cobra lo que me está cobrando. Es decir, que en el sentido general, en el manejo de los combustibles, lo que hemos pedido es transparencia, única y exclusivamente. Ricardo habló en estos términos al participar en la juramentación de la nueva directiva del Sindicato de Camioneros en Atomayor. Ustedes han confiado en mí como ciudadano, como amigo, como hermano, a sabiendas que cada problema de cada camionero no es un problema del dueño de su camión en sí. Es un problema de todos nosotros, como lo hemos venido haciendo siempre. Y ahora veo que hay una armonía. Como es que eligieron la misma plancha, porque parece que están trabajando bien. Los felicitamos. Los asistentes al evento disfrutaron de bailes y música, al tiempo que valoraron la juramentación de la nueva directiva. Esta actividad la podemos valorar como un ejemplo de la democracia, donde se le ha dado un espaldarazo a la buena gestión de esta directiva, que hoy en día se reconfirma. Y entiendo que si lo han hecho es porque la valoran de buena manera. Me pareció excelente. Yo no sabía que el transporte aquí, el Sindicato de Transporte, estaba tan organizado. La verdad me siento orgullosa de que aquí en mi municipio haya una organización de transportistas, de camiones, tan organizados. Los felicito a todos. La dirección que se acaba de juramentar hoy, encabezada por el compañero Nuna, que es una persona excelente y muy trabajadora. En alto mayor, Jonathan Caraballo, CDN.